Bueno chicos, bienvenidos. En este momento vamos a hablar de el uso de bases de datos para escribir un artículo. Básicamente una base de datos es donde guardamos todos los artículos que han sido publicados o que hemos escrito en algún momento y que así lo hacen a nivel mundial. Por supuesto, esto es una definición bastante rústica, bastante básica, pero definitivamente es de gran utilidad. Bien, para hacerlo vamos a buscar primero las bases de datos más reconocidas. Así que les traje una pequeña lista, no es la lista completa, pero aquí aparecen las que ustedes pueden encontrar fácilmente en Internet. PubMed en Google Escolar, que es la que más o menos uno inicia. Hay artículos de cierta calidad, por supuesto, pero no es la preferida por las grandes revistas. La preferida por las grandes revistas, sobre todo en Europa, es la de Xbox. Sin embargo, esto tiene que ver con la especialidad de cada una de las bases de datos. Entonces hay trabajos académicos, hay de ciencia, hay de ingeniería, de ingeniería de sistemas, de las otras ingenierías. Bueno, farmacología, tecnología, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su especialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno busca en la que más le conviene. De esa manera no pierde tiempo tratando de buscar, de encontrar lo que se necesita, sino que poco a poco con la experiencia se va dando cuenta cuál es la más cercana a lo que está buscando. ¿Y eso de qué depende? De la temática, de lo que se quiere hacer como trabajo de grado o para la publicación del artículo. Bien, aquí hay otras también muy reconocidas. En vez, Eric es de educación. Las personas que nos dedicamos a la educación hay unos recursos espectaculares. Agrícola, Info, Medin Plus. Cuando uno busca en Google, me duele la cabeza. Parece Medin Plus y viene el Medline. ¿Sí? Bien, aquí hay otras que son muy importantes también y que poco a poco vamos a ir encontrando cuando vayamos a hacer nuestras investigaciones. ¿Qué sucede? Que nos vamos a apoyar muchísimo porque vamos a encontrar información de personas que ya hicieron lo que nosotros hicimos, que cometieron errores y tuvieron problemas, que alcanzaron a solucionar y a superarlos y que nosotros no vamos a sufrir de lo mismo precisamente porque estamos teniendo sujeción a lo que ellos ya tuvieron como experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos muchísimo trabajo ganado en adelante porque las soluciones ya nos las entregan en el trabajo. Sencillamente nos van a explicar de qué manera, por qué sí, por qué no. Y bueno, con eso vamos a aprovechar muchísimo lo que tenemos disponible en el, pues en Internet, ¿no? Bueno, y la gente se pregunta por qué utilizar las bases de datos. Aquí está lo mejor, mire. Aquí habla, cada uno de estos repositorios son como estanques, como bibliotecas. Aquí aparecen artículos científicos, aparecen investigaciones y una cantidad de recursos académicos que ya fueron revisados y aprobados por los expertos a nivel mundial de cada una de las temáticas o de materias que nosotros quisiéramos imaginar. Lo que nosotros pensemos probablemente ya lo haya pensado, escrito, desarrollado e investigado alguna persona. Puede que haya llegado a unos avances o puede que no, que es necesario saber el estado del arte, saber hasta dónde ha podido llegar, qué problemas ha enfrentado según lo que nosotros vamos a conseguir, cierto, lo que vamos a investigar, perdón. Entonces, esto tiene ciertos pasos que son muy interesantes y muy importantes. Primero hay que revisar la relevancia de la base de datos, que quiere decir que, por ejemplo, os mostraba Eric, que es para educación. Y si yo voy a investigar sobre medicina, probablemente sí se vaya al tema de medicina, pero de cómo se educa en la medicina, que podemos aprender cuáles son las carreras, cuáles son las especialidades. Pero no sería más relevante para mí, porque yo estoy buscando sobre otra cosa. Así que la de PopMed o Medline, Medline, perdón, podría ser quizá la más adecuada. Pueden devolver el video un poquitico y nos vamos a dar cuenta que ahí aparece. Listo. Que tenga una base de datos credibilidad. Por eso, Google Escolar no es tan creíble, tan científicamente correcta como buscan las grandes revistas, cierto, las que están posicionadas en los cuartiles, el cuartil más alto. ¿Por qué? Porque no han sido revisadas por los expertos a nivel global. Precisamente por eso prefieren Scopus y tiene artículos, publicaciones e investigaciones de nivel global de múltiples temáticas y que las revisan los mejores en el mundo de cada uno de los países. Listo. Adicionalmente, esa de Scopus tiene una ventaja y es que está actualizada de manera permanente. Es más, tiene un filtro en el que nosotros deberíamos buscar las publicaciones, por ejemplo, de los últimos cinco años según la investigación que vayamos a hacer. Porque tienen tantos recursos y se actualizan tan rápido porque es la preferida de muchísima gente que, bueno, tiene una gran ventaja sobre los demás. Google Escolar la tomé como referencia nada más, no es porque sea mala, sino que no está enfocada a buscar lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, para hacer una tesis de grado. Bien, aquí hay otra condición para elegir la base adecuada y es el acceso al texto completo, texto completo de lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque hay unas bases de datos que exigen que uno se inscriba y que pague para poder acceder al texto completo. Por supuesto, porque es una oportunidad de negocio. Eso no quiere decir que sean malas. Deben tener textos muy interesantes. Pero en este tema de investigación se cobra por muchísimas cosas. No lo haríamos ustedes y yo si colocáramos una base de datos muy importante, tuviéramos acceso al conocimiento del mundo. Probablemente cobraríamos, no sé, muy económico, seguro, o de pronto no. Pero lo interesante es que tenga la base de datos que nosotros quisiéramos escoger, tenga acceso completo a todos los documentos. Y no me deje ver en un libro de 200 páginas, solamente 2 o 3 o 4, me enamora y después no puedo hacer nada porque me toca apagar el libro o encontrar el artículo. Bien, que sea fácil de utilizar. La base de datos que quisiéramos encontrar debe tener facilidad en el uso, que sea fácil de aprender, que no se demore a encargar, que con los escasos datos, si estoy en algún lado de mi dispositivo, pueda ser accedida sin ningún problema. Bien, y aquí hay otra condición para los estudiantes de la universidad y es que... Las universidades están obligadas a tener acceso a ciertas bases de datos, las que son premium, por ejemplo, Scopus, ¿cierto? Así que con el correo institucional nosotros podemos acceder a esas bases de datos, las que vimos anteriormente, y registrarnos. Si nosotros nos registramos en esas bases de datos, vamos a tener toda la posibilidad de encontrar lo que necesitamos. Con información de calidad, con información que no todo el mundo la tiene porque no están en una universidad como la nuestra. Bien. En este momento vamos a hablar de las partes mínimas que debe tener un trabajo de investigación, un trabajo que pueda tener la posibilidad de ser incluido dentro de esas bases, ¿sí? Bien, pues entonces, ¿qué se necesita? Primero, los trabajos, todos los trabajos tienen algo que se llama el resumen, el abstract. ¿Qué dice ahí? Ahí habla exactamente como el gancho, como enamorar a la persona que quiere leer. Dice cómo se hizo el artículo, qué es lo que está dentro del artículo y cómo se hizo. Finalizamos y unas conclusiones a las que llegamos. No más de 150, 200 palabras y listo. Con eso nos vamos. Enseguida, la introducción. Ya es el contexto y el por qué yo lo hice y qué estaba pensando y por qué es importante y qué es lo que le va a ayudar a contribuir a la humanidad al conocimiento del mundo. El número tres dice la revisión de literatura. ¿Sí? Es lo que yo pretendo hacerles como ejemplo al final. Ya lo veremos al final del video. Entonces, ¿qué es una revisión de literatura? Una revisión de literatura. Lo que dice es que alguien más escribió sobre el tema que yo quiero. Quiero ver el estado del arte y cómo está el conocimiento frente a ese tema. Ejemplo, si quiero hablar de literatura contemporánea, si quiero hablar de desarrollos en instrumentos musicales o de odontología o de uso de inteligencia artificial en el mundo, pues definitivamente habrá mucha gente que ya ha escribido acerca de este tema. Y voy a ir buscándolo como una revisión sistemática de literatura. ¿Qué metodología? El punto cuatro. ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo hice la investigación? Los diferentes tipos de metodología que ya hemos visto en clase, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los métodos, las técnicas, las herramientas, los procedimientos? ¿Recuerdan el tema de las encuestas? Hay diferentes tipos de encuestas y por qué las aplicamos. Y hay una que se va aplicando mejor a cierto tipo de investigación y otras que no. Por eso hay diferentes metodologías y herramientas. Enseguida, como punto cinco. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué encontré? ¿Hicimos la investigación? Claro, se procesó con las herramientas, sí. ¿Pero qué encontré? ¿Encontré lo que yo quería? ¿Encontré cosas diferentes? ¿Encontré que tenía o no tenía razón? ¿Quién nos hace una precisión y es que habla de lo que aprendimos en estadística? El manejo de tablas, gráficos o imágenes. Recordemos que una imagen vale más que mil palabras. Y pues definitivamente tiene que estar aquí dentro del informe. Bien, enseguida. El punto seis habla de la discusión. ¿Qué pasó con lo que yo hice? Sí, la metodología que apliqué, los resultados que encontré. Y a partir de esos resultados vamos a analizar. Vamos a discutir cuáles son más importantes y van enfocados a lo que yo necesito. Y cuáles están fuera de lo que yo estaba buscando. Pueden considerarse como un sesgo. ¿Cierto? Listo. Según las limitaciones y los parámetros que hayamos definido como objeto de estudio. Bien, como punto siete, tenemos las conclusiones. Después de haber realizado la introducción del instrumento, la revisión de literatura en el caso del ejemplo que vamos a hacer, la metodología que utilizamos con las herramientas, cómo nos fue con el estudio, los resultados de lo que encontramos, si era positivo o negativo según lo que era que esperábamos o no. Todos son muy importantes. Luego la discusión frente a esos resultados, filtrándolos, escogiendo los que más nos sirven. Y luego llegamos a una conclusión. ¿Teníamos o no teníamos razón? ¿Es importante o no es importante el estudio? ¿Por qué? ¿Qué valida? ¿En qué contribuye? ¿Direcciones futuras? Dice acá. ¿Por qué? Porque es que, sobre todo en las revisiones sistemáticas de literatura, como tenemos al menos 50 bibliografías, referencias bibliográficas escogidas de altísima calidad, pues ahí nos sirve para hacer 50 trabajos en lo posible. Bueno, hay una cantidad de espacios que conforme vamos avanzando en el curso, nos vamos a ir conociendo, dándonos cuenta de la maravilla de este océano de conocimiento. Punto 8. Referencias necesariamente. Recuerdan que en la universidad, en el colegio les decían, pero profe, ¿y por qué tiene que utilizar normas APA? ¿Pero por qué, profe? ¿Pero por qué todo el mundo se queja de las normas APA? Pero no hay tal. Realmente lo que necesitamos es que siempre sepamos quién escribió qué. No nos gustaría que nosotros publicáramos y que después nos citaran, que la gente dijera, ¡ay, mire, tal persona, Pepito Pérez! Él escribió tal cosa y con base en eso desarrollamos una nueva industria, una tecnología diferente, un viaje a otro planeta, etc. Pues así hay que respetar lo que hacen los demás. Listo. Agradecimientos. Esta es una base que no todos los documentos lo tienen, pero los agradecimientos lo que buscan es precisamente decir quién nos apoyó mientras desarrollamos la investigación y, bueno, hacer una mención aquí que es darle notoriedad, ¿cierto? Enseguida, los apéndices, que quiere decir todos los materiales que ustedes consideren que contribuyen a mejorar la investigación. Y si yo digo la ley número tal, adjunto, y si el artículo tal, adjunto, y las fotografías tal, y las tablas tal, una tabla de, un índice de tablas, todo lo adjunto. Muchísimas veces son grandísimos los adjuntos que tiene cada una de las investigaciones, pero precisamente es por eso, porque son supremamente importantes. Así que espero les haya gustado esta parte y volvemos ahora con algunos de los tipos de investigación o de documentos que se encuentran en las bases de datos. Para que nosotros sepamos por dónde condicionarnos, qué es lo que queremos hacer. Así que comenzamos por los artículos de investigación, ¿cierto? Exactamente lo que estábamos hablando anteriormente. Quiero solucionar, quiero ofrecer alternativas de solución para problemáticas comunes que suceden en nuestras comunidades, en nuestras familias, comunidades, en la escuela, en las universidades, en nuestra ciudad, o en nuestro país, o en nuestro planeta. ¿De acuerdo? Así que siguiendo lo mismo, aquí como aparece, siguiendo los mismos pasos sistemáticos muy sencillos que acabamos de mencionar anteriormente, vamos a construir un artículo de investigación. Hay diferentes tipos de investigación, recuérdenlo. Pero, en este caso, vamos a hablar de lo que yo quiero descubrir. Bien, tenemos enseguida las revisiones sistemáticas de literatura. Es lo que yo les estaba mencionando, que es investigar qué escribió alguien sobre un tema y con base en todos los autores, pues yo reviso si lo que estoy pensando funciona de la mejor manera o no y puedo tener una posición clave para construir conocimiento que contribuya a la humanidad, al mejoramiento del índice de bienestar de la humanidad. Aquí hay algo que se llama estudios de caso y a mí me gusta muchísimo. ¿Y por qué? Porque podemos tomar un caso como ejemplo, un caso de la vida real, y aplicarlo en la investigación, porque yo puedo teorizar. Ejemplo, en el Caballero Oscuro, el Batman, el Guasón, tiene dos barcos que se van a enfrentar. En uno va la crema y nada. Los mejores, los más ricos. El nuevo orden mundial va en uno de los buques. Y en el otro van los prisioneros que ya están condenados, que ya no hay nada que hacer con ellos. Después les informa que cada uno tiene un dispositivo, un exclusivo y puede matar a los demás. Los prisioneros dicen que ellos tienen la oportunidad de salvarse y a los ricos les dice que ellos pueden eliminar la gente que ya no sirve para la sociedad, según la película. Así que eso fue una teoría, un estudio de caso aplicado que se llama teoría de juegos y que sirvió para evitar que se sucediera la tercera guerra mundial. Imagínense ustedes. Eso es un estudio de caso. Lo hizo la productora en Hollywood. Nosotros podemos hacerlo mediante la investigación. Metaanálisis. Vamos a revisar la combinación de lo que hemos investigado y desarrollado, ¿cierto? De manera cuantitativa. ¿Recuerdan lo que hablábamos de cuantitativo y cualitativo? ¿Cierto? Más cuantitativo porque tenemos unas referencias numéricas y más cualitativo porque tenemos unas cualidades o unas condiciones que no se ordenan de la misma manera que los números. Exactamente a eso se refiere. También los ensayos. Tantos ensayos que a ustedes les gustan, que sean en las diferentes materias, en los diferentes componentes de la universidad, es muy similar. Lo veremos en adelante. Bien. Cartas al director. Editoriales, como las que vemos en los periódicos. Perspectivas. Es una reflexión. Es un punto de vista frente a alguna situación que pueda interesarnos sobre una temática también de interés global o nacional o local. Bueno, según el grupo para el que estemos escribiendo. Nosotros debemos tener un público objetivo. No lo olvide. Bien. Notas técnicas. Según precisamente la competencia que estemos estudiando en la disciplina, resúmenes, resúmenes de ciertas investigaciones que son gigantes. Ejemplo. Lenguaje. Metacognición. Inteligencia artificial. Big data. Todo, todo, todo absolutamente lo que tiene que ver con tecnología, pues es tan amplio que podemos hacer resúmenes de cada uno de esos espacios y ahí se generan múltiples, cientos o miles de investigaciones. Bien. Informes de conferencias. Este es muy chévere. Y es muy sencillo. Asistimos a conferencias a las que les he invitado con los semilleros y el grupo de investigación. Y de esa manera hacemos un resumen. Contamos qué pasó. Qué dijo quién. Los expertos internacionales, locales, regionales. Qué dijeron. Cómo lo hicieron. Qué fue lo que dijeron en contraste o comparado con lo que nosotros ya sabíamos. Por ejemplo. Y aquí por último, algo muy interesante que vemos todos los días en los noticieros. Bueno, muchas veces, que son las entrevistas. Entrevistas de gente muy importante. En este caso estamos en época electoral, ¿cierto? Y pues es importante reconocer qué es lo que están pensando los demás. Que van a tomar las riendas de este país. Sí, de mi ciudad. Bueno, etcétera. Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a explicarles cómo es esto de hacer una revisión sistemática de literatura. ¿Por qué? Porque la teoría es muy chévere. Claro que sí. Pero decía Seneca que pues es más fácil con la práctica y con los problemas ya aplicados de manera cotidiana. Puede ser. Listo. Recuerden que la revisión bibliográfica sistemática de literatura es buscar libros y todo el conocimiento existente de los mejores revisado por los mejores calificado y que ya se encuentra en una base de datos como Scopus. ¿Cierto? Entonces, aquí se realiza un tipo de investigación que reúne y pues analiza. Obviamente vamos a pensar sobre las hipótesis de manera organizada. Ya les explico por qué organizada. Todas las pruebas. Imagínense ustedes lo que estamos diciendo acá. Todas las pruebas disponibles sobre un tema específico en el mundo, en todos los países. Por eso es que aquí aparece como una ficha de rompecabezas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos textos que pueden ser millones contribuyen, según la escogencia que tengamos nosotros, a construir nuevo conocimiento. ¿Se imaginan ustedes nuestros 15 minutos de fama? Bien. Entonces, para eso tenemos diferentes pasos muy sencillos, como los vamos a explicar acá, para crear esa revisión sistemática y poder crear un artículo y luego publicarlo y llegar al, ojalá, según la calidad que esto tenga a las bases de datos tan altas, tan de primer nivel como el COVID. Bueno, entonces, primero, necesariamente hay que definir la pregunta de investigación. Necesariamente, porque ese es el inicio, ese es el detonante. ¿Cierto? Necesito saber qué es lo que yo quiero, qué quiero averiguar, cuál es el tema específico y para qué. No solamente por divagar, sino que si yo quiero averiguar sobre inteligencia artificial, tengo que tener un porqué. ¿Por qué me gusta? No es una respuesta. ¿Por qué quiero específicamente averiguar de inteligencia artificial para aplicar ciertas herramientas que me faciliten el trabajo en bacteriología, en la universidad, el bosque, en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la Universidad de Murcia? Bueno, imagínense ustedes. Sí, limitado, delimitado. Segundo, buscar ordenadamente, y eso era lo que yo les hacía aquí de forma organizada, sistemáticamente, porque vamos a crear una base de datos jerarquizada. Toda la literatura disponible en las bases de datos. Nosotros vamos a tener como el ejemplo Scopes, ¿cierto? Entonces, todo lo que sea confiable, todo lo que sea confiable como recurso en las bases de datos ya muy reconocidas, me sirve para hacer esta revisión sistemática de literatura. No lo que encuentro en Google que escribió cualquier persona, no Wikipedia. Eso sirve para otras cosas, no para esto. Exhaustiva, dice aquí, organizada y exhaustiva. Organizada, ¿por qué? Porque vamos a crear, vamos a utilizar una metodología que se llama Prisma, ya les contaré. Vamos a crear un orden del trabajo que vayamos encontrando y vamos a ir profundizando y masticando y moliendo, tamizando, se llama cribar el proceso, como colar, como hacemos un jugo, para escoger cuáles son los resultados de otras investigaciones que nos sirven y que pueden aplicar para lo que estamos haciendo nosotros. Bien, punto tres, seleccionar los estudios pertinentes. Ya los organizamos, ¿no? Bien, ahora vamos a buscar cuáles son los pertinentes, revisando todos los artículos, pueden ser 500, pueden ser 500 los ya refinados, ¿no? Porque cuando uno encuentra algo, le salen 25 mil. Los va buscando por países, por idiomas, por fecha, los últimos cinco años, los últimos diez años, por temática, etcétera, y eso se va rebajando. Así que hay que revisar cuáles son los más pertinentes, incluir unos y excluir unos, ¿cierto? Hay una situación y es que uno se enamora de los artículos, lee un título que le parece atractivo y luego comienza a leer el resumen. Lee el resumen, no es de lo que estoy buscando y se enamora porque es que uno dice lo voy a guardar para futuras investigaciones. Sí, pero se pierde muchísimo tiempo y si tienen 500 artículos ya se pueden imaginar. Bien, número cuatro, evaluar la calidad de los estudios, debemos evaluar la calidad de los estudios, ¿cierto? ¿Cómo? Pues revisando los mejores, a veces se ven como más complicados, ¿cierto? A veces los videos, este es una clase completa, pues puede durar más de tres, seis, siete, nueve minutos, claro que sí, pero es que es de suma importancia, esto construye el futuro para ustedes en la universidad, bueno, y en la vida, por supuesto. Entonces, asimismo, los documentos que están publicados en las bases de datos. Bien, extraiga y sintetice los datos. Necesitamos la información relevante, vamos a aprender cómo sacar palabras clave y con esas palabras clave y temas clave, párrafos clave, lo vamos copiando y pegando. Algunos muchachos que les encanta copiar y pegar, entonces llegó el momento de poner en práctica toda esa experiencia que ya tienen. Listo, analizar y sintetizar los resultados. Voy agrupando, como en los intervalos, como en los conjuntos, combos, guetos, parches, agrupamos los datos que tengan coincidencias y los vamos purificando mediante la lectura y el análisis. Esto se puede hacer en grupo, por supuesto. Bien, enseguida, vamos a, después de todo ese análisis y síntesis de cada uno de los datos de los resultados de la investigación, vamos a presentar la revisión como la organizamos, ¿cierto? Tenemos que redactar lo que hicimos, que queríamos, cómo lo hicimos, tal como lo hemos visto anteriormente, en una tabla que yo les voy a dar como recurso gratuito, ¿para qué? Para que cualquier persona que aborde este conocimiento sepa exactamente cuál fue el paso a paso uno a otro, uno a otro, de manera ordenada para luego utilizar ciertos métodos que están acá, luego los resultados y cuáles fueron las conclusiones que logramos saber y en adelante recordemos que se proyectarán, se sirve como una plataforma exponencial para que se escriban diferentes nuevos trabajos, uno mismo o el mundo, ¿cierto? Y en todos nos van a citar porque trabajamos con calidad. Por último, hay que interpretar los resultados y las conclusiones. ¿Para qué me sirvió el estudio? ¿Qué hice durante el estudio? ¿Lo disfruté? ¿Cuáles fueron como las conclusiones? Esa reflexión que tenemos al final, al final de las vacaciones que recordamos el porqué de las cosas y sobre todo en este caso sin paisaje, sin palabrería, lo que buscamos es explicar para que las personas sepan la importancia de nuestra investigación y las recomendaciones que hacemos después de haber desarrollado todo este trabajo. Recordemos que al igual que nosotros buscamos en las bases de datos, otras personas van a buscar y nos van a encontrar a nosotros. Y si nosotros les comentamos qué errores cometimos y cómo los solucionamos, pues de esa manera ellos también van a aprender. ¿De acuerdo? Entonces, como resumen, la revisión sistemática de literatura es una investigación que se va construyendo como un gran Frankenstein que se va puliendo con todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Cierto? Nos permite comprender mejor un tema específico. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque cada una de estas fichas nos va contribuyendo a saber más de las cosas. Después los organizamos, ¿cierto? Y armamos ese gran rompecabezas gigante para que otras personas vean un panorama que vimos nosotros o quizás encuentren cosas que nosotros no percibimos y a partir de ahí puedan construir más. Muy bien. Yo sé que este se demora un poco más, este video se demora un poco más lo que están acostumbrados conmigo, pero pues es necesario. Realmente es necesario porque es parte de la asignatura que nos corresponde como seminario de investigación y les garantizo que lo van a disfrutar muchísimo y les va a servir muchísimo para la vida, sobre todo en la creación de la tesis al final de grado. Ustedes ya están acostumbrados a que yo les dé ideas de investigación, que yo les dé soluciones para todas las situaciones que les pasa en el trabajo, en la casa, con la pareja, en otras asignaturas. Bueno, nosotros vinimos a la universidad precisamente a eso, a interrelacionarnos y este es un docente que se preocupa mucho por los muchachos, por los estudiantes. Entonces quise traer de manera muy rápida algunas ideas que ustedes pueden tomar con total libertad para crear una investigación. ¿Sí? Por ejemplo, yo lo hice, es por lo que estoy estudiando, las ciencias del comportamiento pero aplicado en la educación universitaria. ¿Qué tal les guste alguna de las ideas que aparecen acá? Entonces, vamos a hablar ejemplo de la eficacia de las estrategias de motivación en el aprendizaje universitario. Imagínense ustedes, ¿sí? Que por fin tengan ganas de que sea lunes y que sean 7 de la mañana porque se van a encontrar con estadística aplicada conmigo, por supuesto, con investigación, por supuesto, pero que todas las materias sean de esa manera. Si tuviéramos un currículo que motive al estudiante mediante la gamificación, la educación granular, la ludificación, pues imagínense, sería espectacular. Bueno, otra de las ideas que se me ocurren es manejar una investigación respecto al impacto de la tecnología en el proceso de aprendizaje universitario. Lo que estamos haciendo precisamente en este seminario, cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial para crear una revisión sistemática de literatura. Espectacular. Cuando terminemos esto ya tienen parte de la tesis, si es que no la tienen completa. Eso ya depende del trabajo, del esfuerzo que implementen ustedes en este desarrollo, de este componente. Bien, diseño de cursos y estilos de aprendizaje, aplicación de la teoría de aprendizaje en el aula, técnicas de gestión del tiempo, aprendizaje autogestionado. Este funciona muchísimo en la combinación de educación presencial y virtual. Bueno, impacto de la autoeficacia en el rendimiento académico. Miren, estrategia de reducción del estrés, ansiedad, que no llegue nunca más la depresión de ninguna manera. Resiliencia, ahora que todo el mundo con el tema de la pandemia, todo el mundo anda muy agresivo. Diversidad de inclusión en el aula universitaria. Imagínense que nadie pida más de lo que puede dejar, como dice la canción, que todo el mundo se ha aceptado. La pasemos chévere, de eso se trata, que el enemigo natural del docente no sea el alumno y del alumno no sea el docente. Vinimos para el mismo lugar y crear nuevo conocimiento y vamos para el mismo lugar, ser profesionales. Para complementar, es necesario revisar cómo ingresar a Scopus, ¿cierto? ¿Cuáles son esos sencillos pasos, nueve pasos, de nueve a diez pasos, que nos permiten conocer esa base de datos que nunca hemos visto, otros ya tendrán alguna experiencia y que nos ayude a encontrar esa literatura que estamos buscando para desarrollar la investigación de tantos ejemplos que hemos dado acá. Bueno, entonces vamos a acercar cuáles son esos pasos. Paso número uno, iniciar sesión en Scopus, por supuesto. Van a www.scopus.com, ¿sí? www.scopus.com con su correo institucional. ¿Por qué? Porque definitivamente lo premium está mediante el correo institucional. Si no es así, les permite dar como un paseo con el Gmail, con el Hotmail, con el Yahoo, pero no. Debemos investigar y aprovechar que las universidades pagan las bases de datos como Scopus para que tengamos acceso a la información más importante. Ahí se va a reconocer otra base de datos en cada una de las páginas web de la universidad, ¿cierto? Pero cuando ya estén en Scopus les va a pedir que creen una cuenta, lo hacemos con el correo institucional y no vamos a tener ningún problema. Listo. Segundo paso, explorar la interfaz del usuario. Se llama la curva de aprendizaje. Iremos a ver para qué, qué es lo que más nos gusta, qué no nos gusta, qué entendemos, qué no entendemos. Sí, en Internet hay muchísimas posibilidades de aprender lo que ustedes consideren. De hecho, si me queda tiempo disponible, vamos a crear el paso a paso ingresando a la página de Scopus para que cada uno de ustedes pueda tener información de calidad y que pueda encontrar el cómo y el por qué y superar algunos posibles impases que se puedan presentar. Listo. Ahí aparecen las barras de búsqueda, los menús y tranquilos, lo más importante es que vayan ingresando, revisando y si se equivocan, pues vuelven a empezar, vuelven a empezar, descansan, vuelven a empezar, entran a otra base de datos listo, luego se devuelven a Scopus y vuelven a empezar. Paso 3. Realizar una búsqueda básica. A veces uno ingresa, está feliz, pero ahora ¿qué busco? No tiene ni idea, ¿cierto? Porque pues hasta ahora estamos abordando este tema. Acuérdense de las, todos los componentes, las materias, las asignaturas que tenemos en la universidad y podemos colocar ejemplo, buscador, parecido a Google, enfermedades nosocomiales, pérdida irrecuperable de eficiencia, bases de la economía, inteligencia artificial, no sé, en bacteriología, etcétera, todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes quieran, colóquenlo en ese buscador y empiezan a buscar términos relacionados, ¿sí? Ejemplo, inteligencia artificial, saldrán muchos, inteligencia artificial en bacteriología, inteligencia artificial en economía, en contaduría, en auditoría forense, etcétera. Colocan buscar o pulsan intro y ahí llega el conocimiento, se van a dar cuenta. En mil publicaciones, en mil publicaciones, en diferentes idiomas, con todas las coincidencias, no les voy a spoilear, la experiencia, pero es espectacular. Enseguida, paso número cuatro, refinar la búsqueda, ya tenemos una gran cantidad y hay unos filtros, cierto, que están a la izquierda, en los que yo digo, bueno, en alemán no me interesa, ejemplo, es solo un ejemplo, en portugués tampoco, en inglés sí, porque el conocimiento del mundo está en inglés y en español, ok, otros idiomas, entonces no, listo, ahí dice, check. Ahora, algo que escribieron hace 20 años, sobre inteligencia artificial, probablemente ya, si es una base, escojo uno, pero la inteligencia artificial está muy actualizada, los procedimientos contables, la contaduría pública, la economía, la administración, no sé, la atención de Gram, se hace de manera diferente, en bacteriología, como se hacía antes, todo eso, tienen que refinarlo, acá en la parte izquierda, entonces, se sugiere, los últimos cinco años, si ustedes quieren, en los diez años, dependiendo exactamente, de qué es lo que estamos investigando, ¿no? Listo, también los documentos, ¿qué dice el tipo de documentos? Si yo solamente quiero investigar artículos, ¿cierto? O, quiero eliminar las revisiones sistemáticas de literatura, o voy a buscar las revisiones sistemáticas de literatura, porque tienen muchísimas referencias bibliográficas, discúlpenme, sobre un tema, que me va a servir para acelerar mi proceso, listo, o las áreas, o las temáticas, o las cosas que yo necesito específicamente, los campos de acción que yo estoy buscando, pues, eso me sirve para filtrar, bien, enseguida, debo ordenar los resultados, por fecha de publicación, eso lo hace automáticamente la, la plataforma, ¿sí? Y nos arroja gráficas espectaculares, que ya veremos, los organizamos, por relevancia, porque están en español, y luego los de inglés, y luego los que son revisión sistemática, bueno, cada uno, lo que se les puede ocurrir, que les pueda servir. Paso 6, examinar los resultados, vamos a examinar todo lo que ya hicimos, primero entramos, refinamos la búsqueda, hicimos la búsqueda, les dimos enter, refinamos la búsqueda, ya los ordenamos, y ahora examinamos todo lo que encontramos, ¿cierto? Uno por uno, uno por uno, para ver los detalles, primero, el título, aquí no lo dice, pero primero el título, si el título, no tiene nada que ver conmigo, o dice, inteligencia artificial en ontología, yo voy a buscar en economía, chao, ya, no, pero es que me sirven, no, chao, eliminenlo, nada, no sirven, no funcionan, escojan otro, sí, porque nos enamoramos de los títulos, y luego empezamos a buscar el resumen, nos enamoramos del resumen, así no tenga que ver con nuestro tema de investigación, los autores, si son autores que estamos buscando específicamente, o que reconocemos, también los podemos seleccionar o eliminar, las citas, citas bibliográficas, bueno, una cantidad de datos según lo que estemos investigando, paso 7, paso 6, paso 7, accede el artículo completo, ok, cuando ya tenemos toda esa organización, ahora sí vamos a buscar acceder al artículo completo, cierto, si nosotros ingresamos con el correo institucional, tenemos acceso al artículo completo, imagínense ustedes, pero no para leerlo, sino para descargar el pdf, sí, y empezar a hacer una cajita, vamos a utilizar la metodología Prisma, y vamos a crear una cajita, en la que se van guardando cada uno de ellos, cada uno, podemos guardar 200, 300, 500, según la temática, lo vamos a organizar, cierto, y después vamos a ir revisando una columna, en una tabla de Excel, en donde vaya la temática, el título, los autores, luego el resumen, el abstract, y luego el artículo, los documentos, los que me sirven, los vamos utilizando, y los que no los elimino inmediatamente, listo, siempre estoy dando pistas de lo que les voy a hacer en los siguientes videos, y ahora, como último paso, vamos a afinar y repetir la búsqueda si es necesario, ¿qué quiere decir? vamos a afinar todo este tema, pero le preguntamos a un segundo, o a un tercero, que sepa de investigación, o buscamos en internet, en google, o en youtube, o en la página que ustedes consideren, si existe temática novedosa, frente a lo que estamos buscando nosotros, si eso está incluido, en los artículos de investigación, si no es así, puede ser, que no buscamos bien, o, que definitivamente, no han escrito sobre eso, ¿se imaginan ustedes? ¿se imaginan ustedes encontrar ese santo grial? algo que no haya sido escrito, o que haya escasa literatura, de eso se encuentra muchísimo, solamente encontremos dos o tres mil textos escritos, imagínense ustedes, es una gran oportunidad, para sacar una buena tesis, listo, entonces, yo sé que esto está siendo un poco más, más largo, de lo que se había esperado, pero es una clase completa, de esa manera, pues, hay que pausarlo, hay que colocarlo, de aquí va a salir el parcial, para este corte, listo, muy bien, entonces, vamos a finalizar, con esta diapositiva, del método prisma, ¿qué es el método prisma? ya les conté, más o menos por encima, pero en esta oportunidad, vamos a ver, cada uno de los pasos, muy sencillos, si, son sencillos pasos, que después ampliaremos, la información, según el tiempo que tengamos, listo, para reconocer, o adentrarnos, en lo del método prisma, en la metodología prisma, para hacer una revisión sistemática, de literatura, con base de datos escopos, primero, ingresamos a la base de datos, aquí está la dirección, y buscamos, el acceso a la plataforma, correo institucional, no lo olviden, listo, enseguida, las palabras clave, palabras clave, entonces, según las alternativas, que yo les estaba dando anteriormente, las palabras clave serían, lo que hemos, cinco, en este caso, van a empezar a buscar con una, luego con dos, y máximo con tres, para que podamos ir ahondando, pues, profundizándonos en el conocimiento, listo, de los ejemplos que les di anteriormente, las palabras clave serían, claves serían, neurociencias, educación universitaria, ya son tres, listo, neurociencias, educación, neurociencias, universidad, neurociencias, aprendizaje, aprendizaje, metacognición, listo, cada uno, yo sé que están entendiendo, cuál es la manera de escoger, las palabras claves, según el tema, en el que yo esté enfocado, ahora, vamos a explorar, cuáles son los resultados, le damos enter, y ahí sale una cantidad de títulos, que hablan de lo que yo estoy buscando, así que es supremamente fácil, en un momentico, ya decimos, paso uno, paso dos, y paso tres, ahora vamos a buscar los artículos, según lo que les dije anteriormente, este es el resumen, vamos a buscar los artículos, que me están funcionando, y que dicen, lo que yo necesito saber, si dicen lo que yo necesito saber, pero tienen otra palabra, como raro, los dejan, en agüita, en bajo, cierto, si no dicen lo que yo necesito, chao, elimínenlos, si, no hay ningún problema, tienen miles, bien, seleccionar los artículos, ahora, aquí dice que, hay que abrirlos, y revisar los resúmenes, todavía no, primero seleccionarlos, primero, por qué, por título, luego del título, si no les sirve, chao, si les sirve, ahí están organizados, después de todos los que ya les sirvieron, con los títulos, pues los vamos a organizar, en la hoja de excel, o en una tabla que yo les proporciono, listo, muy bien, entonces, cada uno, no sé, por temática, por el orden que ustedes consideren, por orden alfabético, por autores, por fecha de publicación, etcétera, y a partir de ahí, uno por uno, con base en esa tabla, ahora sí van a abrir, los resúmenes, si ven que el resumen, no les sirve, porque se enfoca en un tema que no quieren, elimínenlo, no importa el profe, pero es que no, elimínenlo, no hay ningún problema, luego de que ya lean los resúmenes, y si les vayan a servir, vamos a crear, una lista, una jerarquía, de todos los artículos, que por fin, nos sirvieron, cierto, esa catalogación, viene realizada, con las palabras clave, nos sirve muchísimo, realmente nos sirve muchísimo, cierto, porque ahora sabemos que todo eso es lo que nos sirve, ese proceso se llama cribado, cribado, que es como cuando uno cuela un jugo, estamos tamizando, o escogiendo, con un colador, pasando por un tamiz, lo que realmente nos sirve, y lo que no, al final, revisamos la bibliografía, ¿por qué? porque cada uno de esos artículos, que hemos encontrado, si, esos artículos, tienen bibliografía, revisemos esa bibliografía, y ahí sale información, valiosísima, que nos va a servir, efectivamente, para desarrollar, mejor nuestro trabajo, bueno, hasta aquí esta clase, lo hice, lo más resumido posible, por favor, revísenla, en varias oportunidades, pausen, tomen nota, pregunten, la caja de comentarios, aquí está, para que hagan las preguntas, con muchísimo gusto, les respondo casi de manera inmediata, y nos vemos, en la siguiente clase, que ya profundizaremos, el tema de Prisma, ¿de acuerdo? Muchas gracias.